Hoy quiero hablar de ti, de lo que yo te amé Me dueles tanto, tanto, que solo soy Viento, viento llegó, viento pasó Y como me acuerdo, solo por ti viví Gracias a ti Viento llegó, viento se fue Y como me acuerdo Ay, yo te llamo Yo que te llamo Donde estés, vengo hablando A mi lado Donde andarás, lejos de mí ¿Quién te dará lo que pedí? ¿Quién te olvida? Abrazado a ti Como yo Como me acuerdo, amor Como si fuera ayer Viento llegó Viento pasó Y tú no estás aquí Viento llegó Y yo ¿Qué pasó? ¿Cómo me acuerdo, amor? Ay, yo te llamo Yo que te llamo Yo que te llamo Y donde estés Vengo hablando A mi lado Voy a buscarle Por donde estés Pa' que Pa' que vuelvas a mí Y así Nos volvamos A nada Ay, yo te llamo Yo que te llamo Yo que te llamo Yo que te llamo ¿Dónde estés? Vengo hablando A mi lado Voy a buscarle Por donde estés Pa' que Pa' que vuelvas a mí Y así Nos volvamos A enamorar Pa' que vuelvas a mí Pa' que vuelvas a mí Pa' que vuelvas a mí Gracias.